La festividad del corpus en Tlazazalca, Michoacán. La festividad del corpus entre los vecinos de Tlazazalca representa una de las más importantes tradiciones para este pueblo. Pues aparte de celebrar la presencia sacramental de Cristo, es una celebración donde se agradece al Creador por el trabajo, como fuente de sustento, y se pide por un buen temporal. Es una celebración heredada de la época de la evangelización, resultado del mestizaje entre la cultura europea e indígena. Pues es una mezcla de fiestas cristianas y prehispánicas, pues encontramos elementos significativos para las culturas purépechas. Como el alimento, la tierra, el temporal y el trabajo, los oficios, y el sentido comunitario, pues a través de estos elementos, las culturas veían la presencia de Dios. La tierra de Tlazazalca es sagrada, pues da el alimento y la lluvia es una bendición para la tierra y el trabajo. Estos elementos coincidían con la fe católica y fueron incorporados por los españoles en las celebraciones litúrgicas cristianas, lo que ayudó a aceptar el evangelio de Cristo con facilidad. El corpus es la fiesta del alimento que nos regala Dios, el alimento espiritual que es Cristo e Eucaristía, y el alimento corporal que da la tierra con el trabajo del hombre. El corpus consta de tres partes. El momento central es la misa, la Eucaristía que ofrecen a Dios como acción de gracias, y en la que Cristo se hace presente en el pan y el vino, que se ofrece como alimento divino. Y la segunda parte es la procesión con el Santísimo Sacramentado por las calles del pueblo. Durante el recorrido, el Santísimo Sacramento se detiene en las diversas pozas de cada barrio, finalizando la procesión en el templo, donde se imparte la bendición, y finalmente se cierra la fiesta con juegos mecánicos, puestos de artesanías y comida mexicana, alegrando esta fiesta una gran banda en la plaza del lugar. El día de corpus es un día de convivencia y alegría, motivo de dar y compartir, que va más allá de la celebración en la calle y en el templo. Y aunque pareciera un rito pagano, encierra un gran sentido religioso, pues se realiza con un espíritu cristiano de alabanza a Dios, en el que se agradece por tener un oficio y por todo lo que a través de la naturaleza nos concede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!